¿Qué es la Gobernanza y la Economía del Agua? Me dijeron que os tenía que hablar de Gobernanza y Economía del Agua. Economía es un tema transversal. Economía, si os recordáis la definición, viene a ser algo así como la gestión de aquello que es escaso. Por eso, cuando yo estudiaba, me decían que todo era un bien escaso menos el aire. Hoy en día, el aire, o al menos el aire de calidad, también es un bien escaso. Empezamos a gestionar la calidad del aire porque el aire es un bien escaso. Por lo tanto, la economía está de forma implícita o explícita en todo. Entonces, veréis que quizás no de forma directa, pero de forma indirecta iré hablando de economía durante todo el rato. Y Gobernanza, veréis que os voy a hablar de Gobernanza, pero como un medio. ¿Por qué los actores, por qué el sector estamos pidiendo Gobernanza? Gobernanza, no porque sea un fin la Gobernanza, sino porque la Gobernanza es un medio. ¿Y es un medio para qué? Es un medio para afrontar con más garantías los principales retos que tiene el sector a día de hoy, al menos en España. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es hablaros de reto. Y ya sé que os han hablado de emergencia climática, pero es que, sin duda, es el principal reto que a día de hoy afronta ya no España, ya no el sector del agua, sino la humanidad. Y que la afronta ya hoy. No es algo, hace poco me preguntaban periodistas si esto era algo que iban a ver nuestros nietos. Dije, no, no, de cojones, esto ya lo estamos viendo nosotros. Bueno, el CEDEX realizó hace un par de años una evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España. Y ya hablaba, es verdad que escenarios a largo plazo, es verdad que, bueno, pues escenarios más o menos catastróficos. También lo que nos está pasando es que cuando vemos escenarios a pasado, estamos alcanzando escenarios, digamos, el peor escenario que se había planificado antes incluso de lo previsto. Por lo tanto, la curva, digamos, de degeneración la cumplimos antes incluso. Oye, y en este estudio ya estábamos hablando, o ya hablaba el CEDEX de una reducción de la precipitación de hasta el 24%. ¿Vale? Y de más cosas. Hablaba de aumento de la evapotranspiración. Y sobre todo hablaba de dos cosas. Cuando tú pones una tabla como esta en un estudio, a veces no llegas a las últimas líneas. Pero a mí, en esta tabla que aparece en el estudio, un poco a modo de resumen, me interesan sobre todo las dos últimas líneas. Hablaba de un descenso en la recarga de los acríferos de hasta el 40%. Y hablaba de un descenso de la escorrentía total de hasta el 43%. Por lo tanto, lo que es evidente es que la emergencia climática también en el agua va a tener efectos reales. Que empezamos a notarlos ya. Antes teníamos una sequía cada 7-8 años. Ahora tenemos una sequía un año sí, un año no. Bueno, es que a lo mejor ya no es sequía. A lo mejor nuestro estándar de precipitación no es comparable al de hace 40 años. Y a lo mejor, cuando ahora hablamos que en Castilla, en la Confederación del Duero, hay una sequía prolongada, como es la situación actual, a pesar de que estos días está lloviendo, pues es que igual no hay sequía. Igual es que eso es nuestro nuevo estándar. Nuestra nueva media es que llueva un 20% menos que lo que llovía antes. Y es muy importante que escapemos de la parte de gestionar sequía, gestionar un efecto puntual, crítico, y que al final lo que haces es, oye, a ver cómo paso hasta que llueva, a gestionar un fenómeno y decir, no, no, esto es una nueva realidad. Por lo tanto, esto hay que meterlo en nuestra planificación hidrológica, tenemos que empezar a gestionar por escenarios a futuro y tenemos que empezar a introducir esto en nuestro día a día. No como una gestión de un caso puntual que se va a dar una vez cada 10 años, sino como, oye, la realidad que tenemos que gestionar. Por lo tanto, tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que cambiar nuestra forma de gestionar la clásica planificación hidrológica de los últimos años. Si miramos el estudio de riesgos que hace todo el día el Foro Económico Mundial, que hace todos los años el Foro Económico Mundial, esta es la típica slide que no hay que poner, no una slide que nadie ve. Bueno, os la he puesto un poco porque aquí sí que se ven cosas, ¿vale?, y se ven colores. Los verdes son aquellos relacionados con el medioambiente. Los azules son económicos, esto viene del 2009 al 2019, 2009 crisis mundial económica, la mayor crisis es del 29, todos los riesgos, arriba están los riesgos por probabilidad, abajo los riesgos por impacto, eran azules, ¿no? Y bueno, y se han ido transformando en verdes. Y han aparecido los amarillos, los amarillos tienen que ver con la tecnología. ¿Vale? Entonces, aquí sí que lo veréis un poco mejor, esto tenía truco. Si vemos cuáles son los principales riesgos por probabilidad y por impacto detectados en este informe anual, y que además os invito a que los leáis, cada vez que los leáis, hay un resumen ejecutivo, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Pues por probabilidad del año 19, los tres primeros eran eventos meteorológicos extremos, fracaso de la mitigación y de la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, si veis hace ocho años, el riesgo era cambio climático. Eso era un riesgo. A día de hoy ya no se... El riesgo ya no es el cambio climático. Eso ya existe, ya no es un riesgo, es una realidad. Y el riesgo es que no seamos capaces de implementar las medidas necesarias para mitigar su evolución y para adaptarnos a esa nueva realidad. Desastres naturales, ¿no? Bueno, esta tarde me voy a Alicante porque vamos a hacer un acto de reconocimiento a nuestros trabajadores por cómo gestionamos el DANA de hace un par de meses en Alicante y Murcia, ¿no? Bueno, pues eso es muy importante. Y luego hay un par de riesgos en el ámbito de probabilidad, que es fraude o robo de datos de ataques cibernéticos. Esto, hoy, en las principales empresas del sector, es o debería ser una de las principales preocupaciones. Tenemos información muy sensible de todas las familias de este país, porque todas las familias de este país pagan un recibo del agua, a quien sea, pero pagan. Y en ese recibo de agua, que detrás hay una base de datos, hay información personal, DNIs, consumo de agua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa información es muy sensible y es susceptible de ser robada por un ciberataque. Y luego ciberataques desde un punto de vista terrorista o desde un punto de vista, digamos, económico. Oye, que te secuestren el escada de una planta potabilizadora y que de repente no sepas qué está pasando en esa planta y que no la puedas operar y que vayas a manual y no responda. Bueno, pues eso puede pasar, ¿vale? Oye, y si vamos a los principales riesgos por impacto, bueno, el primero, eso es un clásico, ¿no? Armas de destrucción masiva con Trump, Putin, Boris Johnson. Bueno, pues es evidente que ese riesgo que hace seis años pues no estaba, ahora está en el uno y, bueno, y seguirá estando, ¿no?, con este nivel de líderes mundiales. Pero si te vas al segundo, oye, mitigación y adaptación de cambio climático, eventos meteorológicos, el quinto desastres naturales y el cuarto es crisis hídricas. Crisis hídricas es una definición muy sencilla. Que no seamos capaces de abastecer a la población, a los sistemas económicos y a los sistemas medioambientales de agua en calidad y cantidad suficiente. Por lo tanto, la emergencia climática ha situado la gestión del agua en el foco de los principales riesgos a nivel mundial. Y esto nos obliga a gestionar de otra forma. A gestionar nuestros sistemas de agua desde un punto de vista de gestión del riesgo. ¿Vale? Por lo tanto, primer reto, y ya sé que me he ido, que esto iba de gobernanza y estamos hablando de cambio climático, pero primer reto, reto a nivel mundial, crisis climática, con unos efectos que ya tenemos, que van a ir a más y que tenemos que atacar. Y no solo desde el punto de vista de la mitigación, sino también desde el punto de vista de la adaptación. Segundo gran reto, necesidad de inversión. En España invertíamos algo en el mundo del agua, hemos pagado la primera ronda de infraestructura, sobre todo en el mundo de depuración. Ha venido Europa y hoy ha pagado la primera ronda. Va a tocar hacer una segunda ronda y Europa no va a pagar esta segunda ronda. Y a todos nos ha gustado que pagase el de fuera, pero ahora tenemos que pagar nosotros y no sé muy bien cómo lo vamos a hacer. Pero es que además, en lo que es el agua urbana, desde que empezó la crisis, y ya la crisis empezó hace más de diez años, se ha reducido muchísimo a más de la mitad lo que nos estamos gastando en renovar nuestras redes de distribución de agua. Por lo tanto, tenemos un déficit de inversión a nivel de infraestructuras, de gratis e infraestructuras. Tenemos un déficit muy importante de inversión a nivel de lo que es rehabilitación de las redes que tenemos. Todos sabéis, y estos son datos de la EAS, que renovamos el 0,6% de la red de agua potable y el 0,39% de la red de alcantarillado. Yo soy ingeniero, yo cuando me enseñaron y he proyectado tubos, yo nunca pensaba que esos tubos iban a durar 150, 200, 250 años. Os lo garantizo, que no pensaba en eso. Y es más, os garantizo que no va a pasar. No va a pasar. No van a durar tanto. Por lo tanto, estamos empezando a tener el número de averías que se está disparando y eso es lo que afecta a la continuidad de servicio. Y entonces estamos empezando a alimentar un riesgo que es que algo que hace 30 años que está superado en España, y es que cada vez que tú haces un grifo sale agua, sale agua en condiciones de presión, de caudal, incluso de calidad del agua perfectas, pues pueda empezar a fallar. La propia Dirección General del Agua cifró hace dos o tres años la necesidad de inversión hasta el 2033 en 45.000 millones de euros. ¿Qué esto venía a ser? 3 o 4.000 millones de euros al año. Os garantizo que esta inversión no se ha hecho. El año pasado, para que tengáis una idea, en la rueda de prensa que dio la ministra de Transición Ecológica, cuando el DANA hace dos meses, habló de que cada año en España, para mitigar los efectos de las tormentas, de las lluvias estilo DANA, a modo seguro, una vez que había arrasado la zona que tocaba, nos gastábamos, porque eso no es inversión, nos gastábamos del orden de 800 millones de euros al año de media, 800 millones de euros. Si veis cuánto se gastó la Dirección General del Agua en el año 2018, son en infraestructuras del agua, y ahí incluye, no solo infraestructuras de mitigación y de adaptación, sino depuración pura y dura clásica, contra los 800 que nos gastamos para arreglar los destrozos, nos gastamos en el 18, 92 millones. Y en los últimos presupuestos que no se aprobaron, la inversión prevista no llegaba a del orden de 700, cuando solo aquí estamos hablando que necesitaríamos alrededor de 3.000 al año, en el ámbito de infraestructuras, digamos, supramunicipales. Por lo tanto, tenemos un gran déficit de inversión en el sector del agua, brutal, que ponen en riesgo en los servicios de agua como hoy los conocemos. Entonces, esta slide, que me han dicho por ahí que no sé si la podía enseñar o no, luego os sacaré el boli este de los black men y lo olvidaréis todos y listo. Bueno, pues resulta que nos tendríamos que estar gastando, a nivel país, es del orden de 5.000 o 6.000 millones de euros al año para grandes infraestructuras, para infraestructuras urbanas, para infraestructuras que nos van a obligar las nuevas directivas europeas a cumplir patógenos emergentes, microplásticos, etcétera, etcétera. Pues nos tendríamos que estar gastando del orden de 5.000, yo creo que esto, bueno, casi iríamos más a 6.000. Según esto, entre el 2009 y el 2015 nos hemos gastado del orden de 2.500. Bueno, os garantizo que desde 2015 a 2020 no estamos en este orden. Y por lo tanto, oye, en 10-15 años hemos generado un déficit, pues del orden de 25.000 millones que nos teníamos que haber gastado y que no nos hemos gastado. Y además requerimos para año, pues otros, del orden de 5.000 adicionales, ¿vale? O 4.500 adicionales. Esta es la foto. Le debemos, como ciudadanos, al mundo del agua, le debemos, pues, 25.000 millones más los 4.500 al año. Y esto no va a salir del ámbito público. Esto no va a salir de los presupuestos generales del Estado, de los presupuestos de las autonomías y de los presupuestos del Ayuntamiento. ¿Por qué no puede ser? Porque los requisitos de déficit actual de la Unión Europea y porque las prioridades políticas no son invertir aquí, por mucho que digan. ¿Vale? Hostia, se nos llena la boca de hablar de transición ecológica, de medidas. Hacemos un libro verde del agua. Hacemos... Bueno, Francia ya ha movilizado 40.000 millones para luchar contra el cambio climático y, en particular, en temas del agua. Alemania ya ha movilizado 50.000 millones para hacerlo. Y aquí estamos haciendo el libro verde del agua. ¿Vale? Es muy importante, y perdonad la broma, pero es muy importante aquí hacer algo ya. O sea, el tiempo de los estudios, por supuesto que sigue haciendo, pero tenemos que actuar y tenemos que actuar ya. No tenemos tiempo. Y avanzo, ¿no? Entonces, cambio climático, principal reto. Necesidad de inversión brutal, segundo reto. Y simplificación reguladora. La ley reguladora de las bases de régimen local dice que el municipio tiene las competencias en abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de las aguas residuales. Y eso lo pone ahí. O sea, la depuración no es... No es una competencia de la comunidad autónoma. Otra cosa es que en algunos sitios, porque las comunidades autónomas veían que nadie le metía mano, le metieron mano. Pero no lo es. Es ámbito municipal. Y bueno, hoy en España existen 80.000 ayuntamientos. De hecho, 80.133, la última vez que lo miré. De los cuales 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes y 7.000 tienen menos de 5.000 habitantes. Por lo tanto, de los 8.000 tenemos 7.000 reguladores potenciales con un alcalde, con un técnico. En muchos no hay técnico. Es el concejal que ese año, pues, esos cuatro años alguien le unta de la varita mágica y lo transforma en un ingeniero hidráulico. Que son los que tienen la responsabilidad de a sus vecinos darle agua. Desde mi punto de vista, negaré que lo he dicho. No sé si lo están grabando, pero bueno. Esto no tiene ningún tipo de sentido común. O sea, 7.000 ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes no tienen las capacidades técnicas ni económicas para afrontar un servicio como el de agua y depuración en condiciones ópticas, óptimas. Y esto es así. Y me da igual lo que ponga la ley, me da igual lo que diga la buena voluntad, pero no lo tienen. Por lo tanto, es necesario que ayudemos y que afrontemos este tema. Porque además, luego hay un consejo comarcal de no sé qué, la moncomunidad de no sé cuánto, la diputación que ahora financia no sé qué tipo de obras, los ayuntamientos que casualmente tienen cierta afinidad política el presidente de la diputación con el no sé qué, las autonomías que también van entrando de vez en cuando, Dirección General del Agua, Confederaciones Hidrológicas, etc. Por lo tanto, al final, nadie tiene la responsabilidad. Y la prueba es muy sencilla. Cuando viene la Unión Europea a sancionarnos, no puedes poner nombre y apellidos del responsable. Primero, porque entre que teníamos que cumplir la ley, que es una ley del 91, que nos obligaba a depurar los municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes, en el 2000, cuando en el 2019 viene la Unión Europea y dice, hostia, os he dado dinero a Mansalva. Hace 20 años que tenéis que estar cumpliendo esta ley. Y cojones, es que tienes Gijón, Santiago, varios sitios de Andalucía. Bueno, pagará el Estado las multas, que ya lo está haciendo, y ya está, y pagamos todos, y no hay responsabilidad jurídica, no hay responsabilidad personal, por supuesto no hay responsabilidad política, bueno, ¿por qué? Porque no está claro esto, y porque aquí, bueno, por lo tanto, y acabo, y no sé muy bien cómo voy de tiempo, si ya me, ¿un minuto me queda? Bueno, pues lo he clavado. Tenemos una necesidad imperiosa de establecer una regulación, un regulador a nivel nacional, que establezca claramente cuáles son las responsabilidades, que las otorgue y que las exija, que establezca indicadores, indicadores que permitan homogeneizar y comparar los servicios del agua, que establezca el control del principio de la, cuando yo estudiaba nueva directiva marco del agua, ya no es nueva, que simplemente dice, oye, que los costes tienen que estar recogidos en las tarifas, algo tan sencillo como eso, y que a día de hoy no se da, ni siquiera los costes de OPEX de operación están incluidos en todas las tarifas. Y luego, que establezca qué entendemos por costes de tarifa. Oye, la amortización de una inversión hay que meterla, sí o no. Oye, los costes financieros relacionados con la operación de ese servicio hay que meterlos, sí o no. ¿Y qué niveles de prestación de servicio? Porque claro, al final aquí lo que nos va es de comparar tarifas y mi agua es más barata que esta, pero es que yo a lo mejor aquí sí que estoy renovando el 1,5% de mis redes y aquí no estoy renovando nada. O sea, ¿nos podemos permitir que un ayuntamiento diga mis tarifas son más baratas que no sé dónde y que a la vez no esté renovando nada de su infraestructura? Yo creo que no. Y eso, o hay un regulador a nivel nacional que pone cierto orden o no lo va a hacer nadie y seguiremos y como lo único que nos interesa en un proceso de elecciones cada cuatro años en el mejor de los casos es poder decir que ha bajado el agua, bueno, pues así seguimos, ¿no? Es clave garantizar la sostenibilidad económica y técnica del ciclo integral del agua y eso con 8.133 reguladores no va a pasar. Seguro, no va a pasar. Y como ese dinero necesario no va a salir en ningún caso de los presupuestos generales del Estado es fundamental que contemos con la participación del ámbito privado. Un ámbito privado que en España lleva muchísimos años trabajando, que ha hecho que España sea una potencia mundial en el ámbito de la gestión de la tecnología asociada a la gestión del agua, que ahora está, bueno, desde un punto de vista muy demagógico está discutido, pero que sin él no vamos a ser capaces de afrontar este reto con garantías. Por lo tanto, este regulador tiene que establecer el marco jurídico y económico con garantías de seguridad que permita esta colaboración público-privada que ha permitido que desde el año 80 hasta el año 2010 pasásemos de una gestión de una gestión del agua con miles de carencias en todos los rincones de España a una gestión del agua a primer estándar a nivel mundial. Bueno, pues esto es la única forma que seamos capaces de abordar los retos que a día de hoy tenemos en el ámbito del agua y que he intentado explicaros. Yo acabo aquí. No sé si habrá preguntas o no. Si tenéis alguna duda y ponéis mi nombre en Google aparece mi cuenta LinkedIn de Twitter el comité tiene mi correo estoy abierto a que cualquier duda consulta opinión queja lo que queráis responderla cuando cuando la tengáis. Muchísimas gracias.